Y sigue sonando la cumbia, con el genio de la corpión, Luis Ormenas, con sabor de reba. Hay goce muchachos, nuevo ritmo de la costa, hay goce muchachos, nuevo ritmo de la costa. Es pa' que la bailen, esta cumbia guapachosa, es pa' que la gocen, esta cumbia guapachosa, gozan mis amigos, esta cumbia guapachosa, y los sonideros, esta cumbia guapachosa, bailan las mujeres, esta cumbia guapachosa, gozando en mi tierra, esta cumbia guapachosa, bailan mi sonriente, esta cumbia guapachosa, todita mi gente, esta cumbia guapachosa. Para que bailen mis amigos Allá en Tepito Para todos los amigos De México Con cariño Luis Domelas Y su rubia Hay goce mujer El nuevo ritmo de la costa Hay goce mujer El nuevo ritmo de la costa Es pa' que la bailen Esta cumbia guapachosa Es pa' que la gocen Esta cumbia guapachosa Gozan mis amigos Esta cumbia guapachosa Y los sonideros Esta cumbia guapachosa Bailan las mujeres Esta cumbia guapachosa Gozan en mi tierra Esta cumbia guapachosa La bailan sonriente Esta cumbia guapachosa Todita mi gente Esta cumbia guapachosa Carcana guapachosa Digamos que la cual Éxame guapachoso El mechame guapachoso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!